Vamos Padre Aleluya Oh Santo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Buenos días hermanos Pueden tomar su lugar por favor Que bueno ese Señor Pueden descender Mis hermanos también Bueno, nuevamente Estamos acá dispuestos Listos Suplicantes delante del Señor Para que nos hable, nos oriente Nos advierta, nos ministre Nos consuele, nos prepare ¿Verdad? Todo esto por medio de la palabra Y por medio de su Santo Espíritu Hagamos una oración Padre en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Por tanta bendición Que tú derramas sobre nosotros Constantemente Esa misericordia Que tú Señor derramas a diario Esas misericordias nuevas Que son nuevas, nuevas, nuevas Cada mañana Señor Ese repertorio de bendición Que tienes preparado Para nuestras vidas Hoy lo recibimos Todo aquello Que desciende del cielo Toda buena dádiva Todo don perfecto Esa sabiduría Pura, amable, condescendiente Que desciende del cielo La necesitamos Tu inteligencia Señor Por favor para poder Evaluar nuestra vida La línea de tiempo Y tu palabra Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos hoy Háblanos Señor A lo más profundo De nuestro corazón Por medio de tu palabra Y tu Santo Espíritu Yo lo necesito Señor Nosotros lo necesitamos Te rogamos Te rogamos que abras Nuestra mente Nuestro oído Nuestros ojos Nuestra boca Corazón Señor Para que podamos Entonces verdaderamente Ser ministrados por ti Aquí estamos Dispuestos y expuestos Ante tu palabra Para oírte Y obedecerte Ayúdanos hoy Señor Por favor Hablándonos Gracias Padre Gracias Hijo de Dios Bendito Señor Jesucristo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Dale ese aplauso Al Rey Bendito Yo quisiera Entrar por todas las situaciones Que han estado aconteciendo Desde Bueno ya desde hace rato Hermano El asunto que Pues parecería Que va a culminar En una Tercera guerra mundial Empezó prácticamente Desde hace mucho tiempo Creo yo que empezó Desde la segunda guerra mundial Que digo Desde la primera guerra mundial Jamás habían habido Guerras De esas magnitudes Pero ahora estamos Ante el peligro De una guerra nuclear Que esa si sería Mucho más destructiva Que la que Todos saben De lo que estoy hablando Me imagino ¿Verdad? Pero yo quisiera Que revisáramos Algunas cosas Que dice la Biblia Porque El Señor Conoce El final Y lo dice La Biblia Desde el principio ¿Verdad? Entonces Cuando el Señor Mateo 24 Vamos a leer Algunos versículos Y ahí vamos a ir Desprendiendo Algunos pensamientos Suplicando Este es uno De los capítulos Más complicados De escudriñar ¿Por qué razón? Porque el Señor Habla Pero Cuando está Explicando Como está hablando Por el Espíritu ¿Verdad? Solo el Espíritu Nos puede decir De qué tiempo Y de qué personas Está hablando Digamos Hay momentos En donde se mira Que le está hablando A Israel Y hay momentos Que se mira Que le está hablando A todo el mundo Y hay momentos Que se mira Que le está hablando A la iglesia Dice Rueguen Para que su vida No sea invierno En invierno Eso no puede ser Para todo el mundo Porque para Para empezar Cuando es invierno En el norte Es verano En el sur Entonces no puede ser Para todo El globo terráqueo Tiene que ser Con más especificidad Y yo diría Que ahí tiene que ser Hacia Israel No solo eso Gracias papito No solo eso Sino que Rueguen Para que Su venida No sea Perdón Esta situación No sea En invierno Y también Habla de la fiesta De los tabernáculos Porque dice El que esté En la azotea Y eso Le está hablando Israel Entonces es complicado Pero hay cosas Que si las podemos Analizar Bueno Todo se puede analizar Por el espíritu Pero leamos Y entonces Vamos a ir platicando Cuando salió Jesús del templo Y se iba Se le acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Más él respondiendo Les dijo ¿Veis todo esto? En verdad Os digo Que no quedará Aquí piedra Sobre piedra Que no sea derribada Ampliamente conocidos Estos versículos Pero creo que Les tenemos que acercar El zoom Entonces Inmediatamente después Ya que salieron Del templo Ya cuando estaban Solos Porque esta es una Cuestión de Disipulados O de discípulos No es No es para todo el mundo Por eso el Señor Dijo Te alabo Padre Porque escondiste Estas cosas De los sabios Entendidos Eruditos Y se las Demostraste Revelaste A los pequeñitos Y cuáles son Los pequeñitos No temáis Nada pequeña Porque el Señor Os ha concedido El reino A vosotros Más a vosotros Os ha concedido Los misterios Del reino Y las cosas Que ojo No vio Ni oído Ni ha subido A corazón De hombre Son las que Dios Tiene Preparadas Para los que Le amamos Entonces Ahí empieza A ver Como una Separación Entre En las mentes De las diferentes Personas Que conformaron La humanidad Pero sigamos acá Entonces Ya se fueron Y estando Sentado En el monte De los olivos Se le acercaron Disípulos En privado Diciendo Dinos ¿Cuándo Sucederá Esto? ¿Cuándo Sucederá Esto? Esto Él les acababa De decir El templo Va a ser Destruido Entonces ahora Le están diciendo ¿Cuándo? ¿Cuándo Va a ser Destruido? Por decirle De otra manera ¿Cuándo Va a ser Destruido? ¿Cuándo Sucederá Esto? Y otra Cosa ¿Cuál Será La señal De tu venida? Y es otra Cosa Aparte De la destrucción Del templo ¿Cuándo Será La parucía La señal De tu parucía? Y otra Cosa Y de la Consumación De este siglo Te le hicieron Tres preguntas Hicieron Tres preguntas Y entonces Él les empieza A contestar Y les dijo Miren Lo primero que Ustedes tienen Que tener cuidado Es que Va a venir Un movimiento De engaño Cuídense bien De que nadie Los engañe Por eso En verso 4 Jesús respondiendo Les dice Mirad que nadie Se engañe Porque muchos Vendrán en mi nombre Diciendo yo soy El Cristo Y engañarán A muchos Aquí Rápidamente Decimos No van a venir Diciendo yo soy Jesús El Cristo En griego Es el ungido Mesías En hebreo Es el ungido O sea Lo que Él está diciendo Ahí es Va a venir Mucha gente Diciendo Que son ungidos Y van a engañar A muchos Eso es lo que Está diciendo Ahí Y entonces Pero aquí Es en lo conducente Que lo tenemos Que ver Contextualmente Y ver Lo que está Debajo De la letra Porque La palabra Finalmente Es Para bendición Equiparnos A nosotros Orientarnos Pero entonces Viene el Señor Y dice Y habréis Oír de guerras Y rumores De guerras Hay que distinguir Van a oír Que hay guerras Y van a oír Que hay rumores De guerras No se alarmen Tranquilos Porque es necesario Que todo esto suceda Pero todavía No es el fin Pero entonces Aquí tenemos Que ver El fin De que El fin De la consumación El fin De la iglesia De la tierra Que vendría A ser A ser marcada Con la parucía Del Señor Sobre esta tierra O el fin Del templo Porque esas Tres preguntas Fueron las que Le hicieron Entonces Hay que analizarlo Pero todavía No es el fin Pero miren Lo que dice A continuación Definitivamente Es más preocupante Porque Porque se levantará Nación contra nación O sea Esta ya no es La misma guerra Ni rumores de guerra Porque lo que Él está diciendo acá Se levantará Nación contra nación Y reino contra nación Y nos lo hemos explicado De diferentes formas Pero ahora Estamos viendo Nación contra nación Y en diferentes lugares Habrá hambre Y terremotos Pero todo esto Es solo el comienzo De dolores Entonces Después viene La tribulación Porque dice acá Entonces Os entregarán A tribulación Y los matarán Entonces aquí Alguien diría Entonces si pasamos La tribulación Pero eso le estoy diciendo Que depende A qué grupo Está recibiendo Lo que está recibiendo Digamos Al judío Le está diciendo Vas a pasar La tribulación Pero cuando vemos El contexto Con la iglesia En Apocalipsis Le está diciendo Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar Los que moran Sobre la tierra Entonces ahí hay Grupos distintos ¿A cuál grupo Perteneces tú? Eso lo tiene que definir El Espíritu Santo Y tu espíritu humano Virificado Yo ya sé A qué grupo Pertenezco ¿Sabes tú A qué grupo Perteneces? Bueno No mucho Pero entonces Yo veo aquí Unas cosas Complicadas Hermano Con la línea De tiempo Que estamos Viviendo Porque resulta Que ayer Algunos dicen Que 50 Otros dicen Que 100 Otros 200 Otros 300 Y algunas noticias Dicen que 500 Drones Equipados Salieron desde Irán Hacia Tel Aviv Se dice Que el 99% Fueron Interceptados Y que se espera Que Israel Responda Y cómo va a responder Que Netanyahu Está con sus ministros Para ver El estado De guerra Para entrar En un estado De guerra Que todavía No lo han publicado Pero prácticamente Ya está Hermano Esta es la culminación De una serie De ataques Que han existido Desde hace Mucho tiempo Y que el pueblo Israel Le ha tocado Vivir Yo pienso Que le ha tocado Vivir Perdón pues Pero Ellos lo pidieron Cuando el Señor Jesucristo Se les manifestó Y les pusieron A escoger Entre Entre Barrabás Y Jesús Y el liderazgo Por eso es importante Quien está al frente Hermano El liderazgo Dijo Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestros Descendientes Y a partir de ahí La persecución Ha sido más Intensa Desde hace Dos mil años Pero Dios Le había dado Promesas a Israel Desde hacía mucho tiempo Y Dios Dice en la Biblia Que vela Vigila Sobre sus promesas Para cumplirlas Entonces Dios Le va a cumplir Sus promesas A Israel Y usted sabe Yo no vine a hablarle Ni en las noticias Ni de la historia Pero es necesario Que medio la mencionemos Para poder entender El contexto bíblico Entonces Ahora resulta que Estamos En el final De los tiempos Si lo analizamos En base a las noticias Es escandaloso ¿Por qué razón? Porque en este momento Que Irán Ataca a Israel Los aviones Ingleses Pues de la Gran Bretaña Que estaban estacionados En Chipre Se levantan Para ir a tumbar Algunos de esos drones Y los aviones Norteamericanos Que estaban ya Ahí preparados En el Mediterráneo Se levantan A volar A unas velocidades Escandalosas Que no nos imaginamos A tumbar Eso también Francia Desde Desde sus bases Manda O sea Ya tenemos Tres países Que representan A la OTAN Tenemos Tres países Que sería Gran Bretaña Estados Unidos Y Francia Y la OTAN Es una organización Que está constituida Por treinta y dos Naciones Con sus treinta y dos Ejércitos Entonces cuando yo Estoy leyendo aquí Se levantará Nación Contra nación Ya por lo menos Ahí hay Treinta y dos Treinta y tres Con Israel Treinta y cuatro Con Irán Que están en conflicto Y que ahora viene Y no solo ellos Porque Yemen También lo atacó A Israel Treinta y cinco Y Rusia Diciendo Cuidado Se meten O le contestan El ataque A Irán Porque nosotros Los vamos a defender Y hay treinta y seis Y ahora Viene la China Que han conformado Una coalición Que la Biblia Los identifica Como en los Redes de Oriente Y entonces Están ahí también Ya serían treinta y siete Jalaron a Norcorea Ya serían treinta y ocho Está en estado De alerta Corea del Sur Está en estado De alerta Imagínense Dejemos Al que está en estado De alerta Pero la cosa Hasta que arde Porque Taiwán Y China Tienen problemas Entonces Ahí hay treinta y nueve Ya con Taiwán Yo creo Que debemos De estar Conscientes De No es para Meter miedo Sino que Para despertar A la anidada Hombre Pero no solo eso Sino que Esto Avanza Hacia otras cosas Más Y hacia otros Países Más También Porque resulta Que Arabia Saudita Y Jordania Se unieron Para derribar Los drones De Irán O sea En otras palabras Ya son enemigos Y lo que pasa Que hay que Investigar ¿Por qué va usted? Porque los musulmanes Están divididos En muchas sectas De las cuales Dos son las más Importantes Que son los sunitas Y los chiitas Por eso es que Jordania Y Arabia Saudita Que pertenecen A otra secta De los musulmanes Se metieron En el lío Pero ya tenemos Cuarenta naciones Y así Podría Seguirle Diciendo Pero ya Con cuarenta Son suficientes O no Pero hay Otras naciones Que están En conflicto Directo Y que Se están Conformando Dos grupos Y aún Aquí en América Por ejemplo Nosotros vemos Que Venezuela Le abrió Las puertas A Irán Desde hace ratos Y que quiso Ya proclamar Que les equivoque La Guyana Inglesa Es de ellos Y los Estados Unidos Pusieron una base ahí Entonces ahí Tenemos la repercusión De Irán En América En Venezuela Y los británicos O sea Esto es mundial Esto es mundial Entonces ahora Después de Ver esto Y que yo creo Que estamos En un buen tiempo Para trasladarle Algunos otros Pensamientos Mi propósito Repito No es meterle Miedo Sino que Hermano Que divertimos No podemos seguir No podemos seguir Con la misma Expectativa Ante una Ante una Cuestión De una Magnitud Tan elevada De peligro Así está el mundo Nosotros tenemos Nosotros tenemos También nuestros problemas En casa Digamos En la nación En las congregaciones Y aún En las familias Pero eso es tiempo De hacer un alto Como dice Jeremías 6 16 Paraos por los caminos Preguntad Por las sendas Antiguas Cuál es el buen camino Y andad por él Eso es lo que tenemos Que hacer Ahora decir Vamos a ver señor Enséñame Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo O no hacer nada Y que de repente Te anden persiguiendo Para ponerte 666 Y echándole la culpa A alguien El pastor Nunca me dijo Ay no me vas a caer Porque los mismos hermanos Te van a dar camorra Con picayelo Entonces Este tema Yo no sabía Cómo ponerle De título He estado Y dejé Otro montón De temas Que les vamos a dar Seguimiento Porque son Extremadamente importantes Pero Yo le puse A este tema Las guerras del fin Las guerras del fin Digamos ahora Me están preguntando Hermano Esto es Ezequiel 38 O es el Salmo 83 Me preguntan Porque la gente Está como En una ebullición Constante Mire Empecemos a verlo De otro punto de vista No solamente De lo que Tal vez Nos han puesto Como pensamientos De algún escatólogo Miremos lo que está pasando Y que se nos vaya Aclarando el panorama Miremos algunas cosas De las que dice Apocalipsis 16-13 Y 16-14 Quiero Antes de leerlo Decirle que Esto que voy a leer No es lo que está pasando Ahorita Ok Pero lo quiero leer Después le explico Y vi salir De la boca del dragón De la boca De la bestia Y de la boca Del falso profeta A tres espíritus Inmundos Semejante a ranas Esto Esto ya Es en medio De la gran tribulación ¿Verdad? Esto que está sucediendo En 16-13 Pero mire Y por qué Lo traigo a colación Verso 14 Pues son espíritus De demonios Que hacen señales Los cuales Van a los reyes De todo El mundo ¿De qué parte Dice? De todo El mundo A reunirlos Para la batalla Del gran día Del Dios Todopoderoso O sea que Ya en la gran tribulación Esto se va A acrecentar Esto no se va A parar Aunque hayan Pláticas Y se llegara A medio Calmar Esto según La Biblia Se va a dar Y es una guerra Que primero Se da en los aires Con espíritus Inmundos Estos que están Descritos acá En forma de rana Que van y engañan Para convocarlos A la gran guerra Del gran día Del Dios Todopoderoso Eso tiene que pasar Si o si La humanidad La tierra Perdón Desde el punto De vista humano No tiene esperanza Desde el punto De vista divino Si la tiene Por medio De Jesucristo Pero de ahí No hay nada Lo tiene que saber Todo el mundo hermano Lo tiene que saber Y yo no sé Cómo hacer Para Para convencerlos No a ustedes Pues ustedes ya Los convenció El Espíritu Santo Digo yo pues Pero yo a veces Oigo Hablar a jóvenes Que están En la Plenitud De su existencia Hermano Con unas ideas Tan aberrantes Que usted no sabe Y está desperdiciando Toda esa Bendición Que Dios Le ha dado Tiene que haber Algo Tiene que haber Un avivamiento Tenemos que predicar El Evangelio No para meterle Miedo a la gente Sino para decirle A todos Que existe Una esperanza En medio De un mundo Sin esperanza Y que esa esperanza Es la justicia De Dios Sobre la tierra Que se llama Jesucristo Denle un aplauso Al Rey Bendito Ahora Quiero seguir acá Entonces Esto es lo que Vemos proyectado Pero jalémoslo Un poquito más En la línea Del tiempo Y miremos Apocalipsis Esto si es Lo que está pasando Cuando abrió El segundo sello Oía el segundo Ser viviente Que decía Ven Entonces salió Otro caballo Rojo Como la sangre Como la violencia Y al que estaba Montado en él Se le concedió Quitar la paz De la tierra Y que los hombres Se mataran Unos a otros Y se le dio Una gran espada Y entonces yo Cuando miro Este Este es Ese jinete Este es ese jinete Que ha cabalgado Por todo el mundo Hermano Una polarización Que tenemos En todo el mundo Y se le empezó A quitar Se le empezó A quitar La paz A la gente Pero no solo La paz Esa paz Que uno siente Ese estadio Mental y espiritual Que hace que huya La angustia El estrés El miedo No Pues ya Agarrarse a trompadas Y fíjese usted Que es en todo el mundo Y nosotros vemos En el continente Americano Todo el mundo Está emproblemado Y polarizado Argentina Chile Venezuela Colombia Tiene un gran clavo Miren ahorita Lo que pasó Con Ecuador Y México Y México Metiéndose En los asuntos Del Ecuador Del Perú Y de Bolivia Impresionante De aquí hermano Que somos Tal vez la región De todo el mundo Quizá la más pacífica Imagínense Cómo estarán los demás Aunque los que se llevan De más pacíficos Son los europeos Pero nadie Ha tenido tantas guerras Como los europeos Incluso hay una Una guerra Que es famosa Y la pusieron La guerra A los 100 años ¿Por qué le pondrían Así a usted? A ver ¿Alguien tiene Una sospecha Por qué le pusieron La guerra A los 100 años? Ya sé Porque duró Una semana 100 años De estarse peleando Hermano Ni siquiera Usted y su suegra No aguantan tanto Entonces Hermano Sergio ¿Y qué hacemos? Estoy dispuesto A hacer lo que usted Me diga que hacemos Porque esto Sista cardíaco Como dijeron Aquellos judíos ¿Verdad? Varones hermanos ¿Qué hacemos? Y Pedro les contestó Arrepentidos Y convertidos Para que sean Quitados Borrados Vuestros pecados Y vengan De la presencia De señor Tiempos Tiempo de refrigerio Y o sea Dado Desde el cielo El andrónico Es el hombre De éxito Bueno Esa es otra cosa Es otro tema Entonces aquí Yo miro Unas cositas Y desde ahí Las estoy Procesando En mi mente Y quiero Trasladárselas En el nombre De señor Por lo menos En este primer servicio Yo no sé Si los demás Vamos a ir hablando De esto Para empezar No sé si ya respondieron Los israelitas Dicen que tienen Una bomba Terrible Que podría Regresar A la edad De piedra A Irán Dicen Imagínense Que clase De bomba Será Pero es otra cosa Lo que me llama La atención De esto Para ir viendo El punto positivo Y la salida Es Que aquí Todos Digamos Es Es un segundo Sello El caballo Rojo Violencia ¿Verdad? Todo lo que hemos Dicho Pero lo que Me llama La atención Es que El que Está presentando Es el segundo Ser viviente Entonces Cada uno De los Cada uno De los Cuatro Sellos Los cuatro Jinetes Los presenta Un ser Viviente Que ya Sabemos Que son Cuatro El primero De los seres Vivientes Ahorita lo vamos A ver El primero Ser viviente Presenta El primer Sello Y o Primer Jinete El segundo Pues el segundo Jinete Y así Y así sucesivamente Hasta que Al cuarto Entonces Aquí lo que Tenemos que Averiguar Es Quién Es Quién Y por qué No Fue un Ángel Sin Identificación El que Empezó A decir Haga Tal Cosa Porque Un ser Viviente Digamos El primer Ser Viviente Y miremoslo En el capítulo Cuatro Versículo Siete Así Rápidamente Y después Regreso Acá Dice Que el primer Ser Viviente Era Semejante A un León El segundo Ser Viviente Era Semejante A un Becerro El tercer Ser Viviente Tenía El rostro Como el De un Hombre Y el Cuarto Ser Era Semejante A un Águila Volando Eso Tiene Que Tener Una Explicación Para Ver Si me Estoy Dando Entender Quién Es El Que Presenta El Primer Sello El León ¿Quién Es El Que Presenta El Segundo Sello El Becerro ¿Quién Es El Que Presenta El Tercero El Hombre ¿Quién Es El Que Presenta El Cuarto Ginete El Águila Volando Ahora Aquí Tenemos Que Ver Y ¿Cuál Era El Primer Sello Caballo Blanco ¿Cuál Es Segundo El Que Está Moviendo ¿Cuál Es El Tercero El Negro ¿Cuál Es El Cuarto La Peste La Pandemia Ahora ¿Por qué Lo Hizo Así El Señor No Será Y Yo Creo Que Si Que Nos Está Diciendo Miren Si Ustedes Quieren Combatir Al Primer Sello Las Maldades Del Primer Sello Tienen Que Ser Como Leones Si Ustedes Quieren Combatir El Segundo Sello Y La Violencia Tienen Que Ser Como Becerros Van A Pasar En Medio De Todos Esos Problemas Pero Van A Tener Una Potestad Angélica Superior Que Es La Que Presentó Ese Sello Que Es El Como Becerro Y Eso Es Lo Que Estamos Viendo Ahorita Entonces Quiero Que Me Voy A Entender Mejor Y Que Señor Me Ayude Para Poderlo Hacer Conforme Va Pasando El Tiempo La Prédica El Tiempo La Prédica Entonces Debe De Haber Una Administración En Este Momento A Manera De Becerro El Que Tenga Una Administración A Manera De Becerro Esta Guerra Y Todas Las Demás Guerras No Le Va Hacer Ni Cosquías En Nada Porque Recuérdese Que Cuando Una De Las Cosas Que Debería De Imperar Para Todo Que Se Dice Es No Dañes Que Entonces Hay Cosas Que Quedan Sin Daño Cuidadito Me Tocas A Los Que Tienen El Sello De Dios En Su Frente Entonces En Medio De Todos Los De Todos Los Bombazos Caerán A Tu Lado Mil Y A Tu Llegará Es Una Promesa Vigente Para Su Iglesia Su Amada Y Aquellos Que Están Bajo Este Tipo De Administración Bueno Entonces Me Quiero Enfocar Yo Le Puse El Segundo Sun Porque Así Se Dice En El Griego Ser Viviente Sun Está Íntimamente Ligado Con La Palabra Zoe O Sao Sun Es Un Ser Viviente Por Eso Puse Aquí Sun Ser Viviente La Biblia King James Se Manda Porque En su Traducción No Dice Ser Viviente Si Fuera Ser Viviente Como Alguien Sabe Hablar Inglés Como Se Diría Ser Viviente El Primer Ser Viviente Como Como Diríamos The First Living Be Be O Being Being Va Así Se Tendría Que Decir Pero Ni Sabe Que La King James Lo Que Pone Es Bestia La Primera Bestia La Segunda Bestia La Tercera Bestia Entonces En el Apocalipsis Hay Dos Clases De Bestia Una Es La Bestia Sun Que Son Buenas Y Otras Son Las Bestias Terion Que Son Malas La Bestia Que Sube Del Abismo Es Una Bestia Terion Esta Bestia Que Baja Del Cielo Es Una Bestia Sun Pero ¿Por qué Le Pusieron ¿Por qué Lo Tradujeron Así Los Gringos? Mejor Me Quedo Con Becerro Ok En Este Momento Caótico Caótico El Que Está Explicando Todo Esto Y Nos Está Revelando Todo Esto Es Dios Por Medio De Una Administración De Becerro Y ¿Eso Qué Significa Hermano Sergio Eso Significa Unas Cosas Bien Tremendas En Primer Lugar Yo Le Diría A usted Según Los Cálculos Que Usted Tiene Porque Yo Me Imagino Que Usted Medio Calcula Si O No Mire Pues Así Amigable Mente Misericordiosamente Pero Crudamente Usted Como Mira A la Iglesia No De Aquí A la Iglesia Cuerpo De Cristo La Mira En Chilera Perdón Como No Me Contesta Es que No Me Meto A Juzgar A La Gente No Estamos Conversando Hermano ¿Cuántos De Los Que Están Aquí Creen Que La Iglesia En Su Totalidad Está Preparada ¿Cuántos Creen Que No Está Preparada Levanten la Manos Padre Santo Vaya Que Esto No Es Votación Porque Ahora Vuelvo otra vez A la Carga ¿Por qué Usted Cree Que No Está Preparada Bueno Hay Hay alguien Que Dijo Aquí Está Dividida ¿Alguien Más Acomodada ¿Qué Manda? No Está Esperando Al Amado Yo Me Veo un Poquito Más Para Allá Porque Lo Que Me Están Diciendo Claro Son Generalidades Pero ¿Habrá Gente En Pecado? ¿Si o No? Dentro De la Iglesia Habrá Uno Que Otro Que Todavía Acecha Los Alipuses Yo Solo Estoy Preguntando No Estoy Acusando Solo Estoy Preguntando Estoy Conversando ¿Habrá Alguno Dentro De la Iglesia Que Todavía No Se Le Ha Quitado Y Hablar Para Adentro ¿Cómo Estás Hermano? Pues Para La Mayor Dirían Que No No Son Cristianos Como Va a Creer Aceptaron A Cristo Habrá Bueno La Biblia Dice Era el Que El Que Robaba Ya No Robé Más Habrá Algún Alguno De Esos Y Desafortunadamente Cuando Vemos La Realidad Mientras Estamos Ministrando Nos Damos Cuenta Que Si Ok Entonces Por Un Lado Vemos Que Está En Esa Condición Y Por Otro Lado Vemos Que Las Cosas Se Pusieron Color De Hormiga Entonces ¿Qué Hacemos? Recibir La Administración De Becerro Eso es Lo que Tenemos Que Ver Y ¿Esa Cual Es Hermano? Bueno Déjenme Leerle Pues Porque Hay Oportunidad Este Es Tiempo Para Que Nos Recapacitemos Lucas 15 23 Traigan Al Becerro ¿Quién es Segundo Ser Viviente? Traigan Al Becerro Al Becerro Engordado Matarlo Y Comamos Y Regocijémonos Porque Este Hijo Mío Estaba Perdido Y Ha Sido Encontrado Estaba Muerto Y Ha Sido Resucitado Este Hijo Mío Era Un Pecador Pero Bajo La Administración De Esa Potestad Esa Unción Esa Gracia Ese Don Del Becerro Lo Voy A Perdonar Y Le Voy A Hacer Fiesta Denle Un Aplauso A Reyes Si me Estoy dando Entender Vaya Pues Como que Digamos Que El Segundo Ser Viviente Es El Jefe De Los Becerros Pongámoslo Así Solo Como Fines Didácticos Y Que Viene A Traves De Un Becerro La Manifestación De Un Hombre Que Estando En Pecado Que Estando En La Posilga Que Estando Revolcándose Con Los Marranitos Que Ya Hechos Chicharrón Pues Son Sabrosos Pero Ahí No Y Que Representa Una Cosa Terrible De Suciedad Que Estando En Esa Condición De Haber De Haber De Haberse Alejado Del Padre De Haberse Alejado De La Casa De Haberse Alejado De Los Hermanos De Haber Aborrecido Todo De Haberlo Menospreciado Todo Volvió En Si En Medio De La Penuria En Medio De La Lipidia En Medio De La Prueba De La Problemática Tuvo Un Viso Así Un Luceso En Su Mente Y Dijo La Casa De Mi Padre El Más Pequeño De Todos Los Siervos Tienen Que Comer Y Yo Aquí Perezco Entonces Recordó De La Casa Del Padre Volvió En Sí Porque Cuando Estaba En La Casa Del Padre Ya No La Quería Porque Nadie Sabe Lo Que Tiene Hasta Que Lo Pierde Yo Conozco Hermanos Que Optan Por Una Buena Situación Económica Y Se Van De Nuestra Nación Y Se Establecen En Otra Nación Que Generalmente Todos Saben Cuál Es Y Estando Allá Después De Un Tiempo Cuando Ya Vieron Que Sus Hijos Se Enfriaron Y Ellos También Escriben Hermanos No Hay Un Lugar Aquí Por Favor No Es Como Allá Que Ya No Sabe Ni El Pue Campero Es Igual Hermano Ni El Pan Dulce Ni La Iglesia Bueno Pero Si Debe De Haber Bendito Dios Tenemos Tal Vez Unas 300 Iglesias En La Unión Americana Me Imagina Yo No Te Pero Cuando Se Fueron Tal Vez Aquí Eran Predicadores Tal Vez Aquí Hablaban En Lenguas Y Y Profetizaban Pero No Ganaban Bien Entonces Evaluaron Que Prefiero Profetizar Bien O Ganar Bien Ganar Bien Me Voy Para Allá Ya Tengo Un Coyote Ahora Los Que Fueron Llevados Por El Señor Sería Otra Cosa Pero Cuando Uno Vuelve En Si Uno Dice Si La Casa De Mi Padre De Todo Tenía Nunca Faltaba Comida Agua Para Bañarme Aunque Sea Fría Pero Agua Al Fin Además Que El Agua Fría Saludable Yo Hice Un Estudio Y Lo Estudié El Doctor Sergio Enríquez Ninguno Está de Acuerdo Conmigo Pero Pero Ya Me di Cuenta Que Cuando Amanece Si Todo Totoreco Y Todo El Cuerpo Quiere Seguir Totoreco Pero Hay Una Mano Rebelde Va Y Cuando Está Bajo La Ducha Le Hace Así Y Te Ca Aquel Chorrón Al Ratito Ya Estás De Vuelta En la Casa Del Padre ¿Cuántos Se bañaron Hoy? No, 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 Como Aquel Hermano Que Parece Sauna Su baño El humo Todo Su oxidado En los Tornillos De la Lámpara Becerro Engordado En este Caso Representa Que El Señor Está Esperando A que Hay Una Reflexión A que Hay Un Arrepentimiento A que Hay Un Corazón Contrito Y humillado a que alguien diga eme aquí señor mira no vengo necesariamente por miedo que los iraníes están peleando con los israelitas aunque siga un poco de ñañara señor pero yo vengo porque se me abrieron mis ojos porque es que cabalen los problemas es cuando uno se le abren los ojos en donde se le abrieron los ojos a agar acaso no fue cuando se le acabó el agua pues y no se había cuenta que tenía un pozo enfrente y cuando estaba en lo peor había tocado fondo y dijo mejor que no quiero ver cuando se muera mi hijo y se alejó de él para morirse supuestamente en paz se encontró con el ángel que le abrió los ojos pero fue en un momento de mucha necesidad hoy la tierra está en un momento de mucha necesidad hay matanza injusticia que ha subido hasta los cielos y yo quiero decirle que yo no soy anunciador ni profeta de maldiciones de agueros reprendo es en el nombre de Jesús pero si soy lector de la palabra profética más segura y lo que le viene a la tierra jamás lo ha vivido la humanidad y de la misma manera que aquel predicador de justicia noé estuvo por años con la puerta abierta del arca viene un diluvio viene un diluvio pero ya sabía que no se iban a meter porque si hubiera si hubiera habido lugar para más hubiera hecho el arca más grande pero los únicos que ocuparon fue su familia y los animales irracionales todos los demás animales racionales no entraron porque razonaron demasiado no no puede ser como le está diciendo este que va a llover de arriba para abajo porque en ese tiempo no llovía según el relato bíblico como va a llover que se está loco fanático nunca va a llover dice que se regaba la tierra por un vapor que subía y un día alguien estaba regocíjate alma mía porque tienes muchos bienes guardados para mucho tiempo y quien me escupió o habrá sido un ave esa agua y empezó a ver y empezaron a caer unos goterones hermano ha visto usted esos goterones que empiezan a caer que uno ya sabe que está condenado a mojarse bien 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 pero si está lejos de la puerta de la entrada de la casa donde sea y empiezan y empezó a llover en lo que procesaron ellos que estaba lloviendo que estaba cayendo agua del cielo y después esto es lo que decía no es y después que no se detenía y después que se empezó a inundar todo y que se abrieron la fuente y que corrieron hasta el arca y el arca estaba cerrada pero yo te quiero decir una cosa en este momento el arca la puerta del arca no está cerrada pero ya empezaron los goterones que vas a hacer no yo en esta religión nací en esta me voy a morir si te vas a morir dijiste bien tenemos que procesar esto rápidamente hermanos miren nosotros tenemos la bendición que en este momento en este momento vivimos bien alejados de la crisis bélica de los bombazos pues aquí no se oye que un bombazo por allá ni las sirenas el ulular de las sirenas constantemente toda la noche no aquí no porque no permitió así el señor no sé pero aquí me permitió nacer el señor a mí en este momento de la historia de la línea de tiempo y yo creo que en este momento también Dios permitió que hubiese una reflexión en medio de todos los que vivimos en este sector para que encontremos el evangelio la puerta y la salvación mire Dios primero Dios trabaja por razas según la biblia primero fueron los judíos después los griegos después Dios se manifestó en Europa en Asia y el último continente que visitó fue este y por el lenguaje el último la última raza por decirlo así es la hispanoparlante a los últimos nos dejaron y ahora nosotros que el texto bíblico ese que los últimos algunos últimos serán primeros entonces yo estoy viendo de lejos y digo pero esto es lo que dice y esto lo sabían los que nos antecedieron en griego los que nos antecedieron en hebreo los que nos antecedieron en inglés los que nos antecedieron en alemán y hasta me sirven los textos de ellos para saber lo que ellos entendieron y digo wow esta es la última oportunidad yo tengo que volver en sí aunque sé que hay muchos incrédulos también pero la cosa si está complicada y al mismo tiempo gloriosa cuando estas cosas empiecen a suceder erguidos levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca nuestra redención se acerca se acerca yo le podría pasar aquí los vídeos de todo lo que ha estado aconteciendo y el mapa de cómo está Israel y los versículos bíblicos pero eso generalmente lo hago en el reloj de Dios cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos el tiempo de su devastación ha llegado a quién le estaba hablando cuando veáis a Jerusalén está hablando a todos pero quién es el que va a estar viendo eso pues un espectador casi va de alguna manera nosotros somos ese tipo de personas que desde la lejanía miramos y decimos esto está bien complicado cuando juntamos todos los escenarios no nos queda más de decir que decir ya no tenemos mucho tiempo en esta tierra y como dijo dicen que dijo Martín Lutero yo nunca oí una grabación de él porque no había grabadoras en ese tiempo pero dicen que él dijo aunque el señor venga mañana hoy plantó un árbol aquí va a plantar un árbol ahorita si el señor viene mañana que era lo que quería decir aunque se acerque el retorno del amado yo voy a seguir en mis funciones hasta el último momento que me encuentren trabajando como encontrar un ajedeón que estaba escondiendo el trigo en el lagar cuando se le manifestó el ángel del señor que me encuentren haciendo que me encuentren yendo a la universidad y trabajando por sacar suma cum laude y brillando porque puedes con tu luz algún perdido rescatar pero no pierdas de vista que el tiempo final se aproxima y no pierdas de vista que hay un becerro engordado esperándote esperándote si decides reconciliarte con el señor que todavía hay esperanza que Dios viene si ciertamente de segunda vez por segunda vez denle un aplauso al rey bendito póngase de pie no hemos terminado aquí tenemos mucho más que hablar pero pero póngase de pie y vamos a administrar vamos a bendecir vamos a hacer lo que el señor quiere que hagamos mis hermanos de la alabanza me acompañan aquí y yo quiero quiero decirles hermano de veras que el propósito de esta prédica no es de ninguna manera jamás lo habrá sido ni lo será asustar a nadie pero sí que reflexionemos que esto no es un juego no es un juego no es una religión que yo vengo aquí al templo y aquí medio me comporto medio y cuando salgo hago lo que quiera no esto es una entrega como cuando ese hijo pródigo regresó y dijo señor no regresó con ínfulas hermano él no regresó así yo soy hijo de esta casa nada él regresó y dijo ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros no tengo a donde ir hazme como el más pequeño de tus siervos y el padre lo recibió al ver el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado lo recibió y el becerro el que explica ese ese sello de destrucción lo cubrió padre en el nombre de Jesús queremos la unción que tú derramas por medio de ese becerro en donde hay fiesta en donde hay fiesta fiesta en medio del desierto así como le dijiste a faraón deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto oh señor quita todo miedo todo temor toda incertidumbre del corazón de tu pueblo y por el contrario pues pon alegría tranquilidad y paz de tal manera señor que todos nosotros podamos continuar con la labor diaria de proclamar este evangelio glorioso mientras tú nos llenas de paz mientras tú nos llenas de gozo mientras tú nos llenas de amor oh en el nombre de Jesús te misericordia te misericordia te misericordia bendice a tu pueblo despiértanos como el águila que despierta su nidada que se despierten los valientes que se despierten los soldados que se despierten los jueces que están adormecidos en las piernas de Dalila reprende al devorador reprende a la serpiente y al dragón despierta a los tuyos que como tus discípulos como consecuencia de la abundancia de tristeza se durmieron despierta a los jonases que van en el sótano del barco huyendo de la orden tuya despierta despierta lira despierta arpa despierta mi oído despierta mi lengua despierta tu pueblo Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos despiértanos con tu Espíritu Santo que se abra en nuestros ojos y miremos la realidad que nos rodea y aquella realidad que tenemos dentro de nosotros oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hazlo tú Señor hazlo tú usted no puede dejar pasar la oportunidad yo miro que ni siquiera la gente se está moviendo hay poca gente moviéndose a usted le habló al Señor no pierda tiempo venga ahorita a reconciliarse venga ahora a reconciliarse y si usted no conoce al Señor Jesús y no ha dado ese paso mire como decía el apóstol no es un tema de asustarlo esto comienza en una historia de amor y termina en una historia de amor en una historia de amor de un hombre fue capaz un hombre Dios Jesucristo fue capaz de morir dar su vida por amor a usted cuando él estaba en la cruz lo vio a usted lo vio a usted vio su rostro por eso dice la Biblia que por el gozo que se puso frente a él soportó la cruz la cruz la soportó por usted comenzó con una historia de amor y termina con una historia de amor cuando él viene por los que ama para qué para que no sufran eso es lo que Dios quiere hacer por usted y ahora le pregunto al resto alguien aquí quiere venir venga venga a reconciliarse venga a recibir al Señor pero a todos los demás hermanos a todos los demás pase adelante Dios te bendiga a todos los demás que estamos acá acaso no nos habló el Señor acaso no es hora de dejar que se yo pleitos envidias melediciencias vicios eso se ven y lo que no se ve y lo que solo su esposa sabe de usted o su esposo sabe de usted a todos nos habló el Señor a todos nos habló el Señor la invitación queda abierta voy a orar y después vamos a a dar unos anuncios y orar por las peticiones le debemos nuestra vida al Señor le debemos nuestra salvación al Señor levante sus manos y póngase usted al día con el Señor Padre bueno Padre bueno gracias Señor por darnos la oportunidad de acercarnos a ti Señor gracias Señor por hablarnos gracias por acercarte a nosotros gracias por ser cercano Señor muchas gracias Señor por favor perdona nuestras faltas pecados omisiones perdona Señor aquellas cosas que nos quitan la paz que se apoderan de nuestra mente Señor y nos apartan de ti por favor Señor desechamos el pecado y nos presentamos delante de ti con el ánimo y el deseo de ser aceptos Señor por favor oh Dios acéptanos perdónanos cámbianos llénanos con tu espíritu Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos como te pedimos por estos tus hijos de hijas Señor que te están recibiendo que se están acercando a ti nuevamente Señor por favor oh Dios ten piedad de nosotros gracias por tu dulzura gracias por tu cariño gracias por tu amor Señor por hablarnos con tanto amor muchas gracias Señor eso es hermano no salga de este fluir tan hermoso que hay en medio de nosotros quiero solicitarle a aquellos hermanos que han pedido petición por oración por aniversario de bodas quieren presentar a sus bebés que vengan aquí a mi lado derecho para que podamos atenderles poderles bendecir en el nombre de Jesús creo que es un tiempo muy propicio también para que nosotros podamos clamar un momento hermanos por las peticiones que han sido enviadas a este lugar mire la cantidad de peticiones que hay y puede hacer que usted no le dio tiempo de enviar su petición de oración pero hoy le pido en el nombre de Jesús que la eleve juntamente conmigo pongamos delante el Señor no solamente los que estamos acá si lo que nos están viendo también a través de las redes aquellas personas que están enfermas que están postradas en una cama de hospital que están sin esperanza que están privados de libertad donde llegue esta señal ahí eleve su petición delante del Señor para que su bendición fluya y llegue hasta ese lugar en el nombre de Cristo Jesús Padre Dios Todopoderoso te damos muchas gracias en esta mañana por la obra que estás haciendo en medio de nosotros Señor hoy nos estamos poniendo de acuerdo con tu pueblo Padre bendito y estamos elevando y presentando delante del trono de la gracia y de la misericordia Dios Todopoderoso estas peticiones Señor mira tu pueblo papito lindo mira las necesidades Señor que han sido enviadas a este lugar Padre aquellos hermanos Señor que están pasando procesos de enfermedad Señor procesos de escasez persecuciones Dios Todopoderoso que están siendo afligidos Padre hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te levantes a favor de cada uno de ellos Padre envía tu ayuda envía el oportuno socorro Dios quita la aflicción de los corazones Padre en el nombre de Cristo Jesús Padre revelate Dios como el Dios de paz Señor en medio de la circunstancia en medio de la adversidad Señor Dios Todopoderoso y manifiesta tu amor manifiesta tu misericordia Dios a cada uno de nuestros hermanos Padre que están atribulados papito lindo levántate Señor levanta tu vara Dios en el nombre de Cristo Jesús Padre en medio de la tormenta y trae la paz trae el reposo trae el sosiego Dios Todopoderoso trae la respuesta a los corazones de tu pueblo te lo pedimos Dios de la gloria y te agradecemos porque sabemos que tú tienes todo el control Padre y tú estás obrando a favor de tu pueblo papito lindo en el nombre de Cristo Jesús hay un anuncio amados hermanos el departamento Caleb está invitando a los hermanos amigos de la tercera edad buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Infalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo en vivo desde el auditorio de la iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala